La verdad es que últimamente he tenido suerte porque siempre han sido cosas muy diferentes y personajes muy interesantes, sobre todo esta película de Rush. Fue igual uno de los viajes más intensos para mí como actor, porque es un personaje que es muy diferente a lo que soy yo. Por eso una alegría tremenda cuando me llamaron después de tres días después del casting y Ron me ofreció el papel, pero por otra parte el pánico de al principio no saber cómo interpretar a este personaje tan extremo. Y entonces fue una preparación muy intensa, con cursos de Fórmula 3, aprender el acento austriaco en Viena, entrar en relación con Niki, ver un mogollón de documentales, leer la biografía de Niki, hasta llegar al punto de sentirse tan seguro para hacer este papel y trabajar con alguien como Ron Howard, que claro, como actor siempre tienes en mente a los actores que han colaborado con él y piensas, madre mía, pues quieres hacerlo bien. Eso ayuda, porque es incómodo, entonces claro, no lo puedes comparar con el dolor que ha sufrido Niki, pero hace algo contigo, porque es realmente incómodo, sobre todo los ojos. Y eso, además verte a ti mismo en el espejo, pues hace algo contigo. Bueno, también me dejó Niki, que le emocionó mucho ver la película, sobre todo los momentos del accidente, claro, está, y después del accidente, porque ha sido que está tan bien hecho, y el jefe de maquillaje que ganó el Oscar para Iron Lady, para Thecher, pues ha hecho un trabajo increíble, porque la cámara se acerca mucho, mucho, y no lo ves, no ves que es maquillaje especial. Entonces, claro, eso hace algo con el espectador también, ¿no? Es un shock, y para Niki mismo también. Sí, fue increíble, porque cada uno de nosotros tenía realmente su equipo, ¿no? Y nos sentíamos como pilotos de Fórmula 1, ¿no? Porque yo tenía unos chicos ingleses que, sí, me hicieron un Ferrari a medida, ¿no? Increíble, un sueño. Y cuando hicimos nuestro curso, yo perdí una rueda, entonces tuve mi primer accidente, ya la primera vez que conducí mi Ferrari, ¿no? Y tuve esos dos segundos de un poco de miedo, ¿eh? Porque no podía, no era, la velocidad era moderada, pero tenía un poco de miedo y no sabía cómo controlar el coche. Entonces pensé, ¿lo han hecho a propósito para que entre mejor en el personaje? Nunca le he preguntado a Ron, creo que no, ¿eh? No era un problema técnico, pero eso nos ayudó mucho a Chrissy, a mí, ¿eh? Yo ya mucho antes de la película también hice un curso de Fórmula 3 en Montmeló, en Barcelona, para sentirme más seguro en el vehículo. Muy duro, sí, porque es muy diferente. Ron no lo oía al principio. Peter Morgan, el guionista, vive en Viena y está casado con una austriaca. Yo recuerdo que el único momento crítico en el casting fue que yo me inventé, cuando aún no lo había preparado y estudiado el acento austeco, me lo inventé porque pensaba, ingleses y americanos no van a oírla. Y de repente Peter Morgan me contesta en un acento de Viena perfecto, y me dice que eso no es el acento correcto. Y me puse rojo con un tomate y dije, ah, bueno, igual lo debería currar un poco. Pero estuve un mes, sí, porque es muy diferente, pero le añade ese punto de arrogancia, de ironía, de chulo, ¿no? Y estoy muy contento porque después de pases en Alemania y Austria, había gente que ha salido de la película y preguntando si Nicky se había doblado a sí mismo. Y eso, claro, para mí es un cumplido muy importante. I was standing ovations, ¿no? Y Ron me llamó súper entusiasmado con el pase que hicieron en el Nürburgring, justamente, con Bernie Eccleston y con muchos pilotos, y todos se levantaron, aplaudieron y abrazaron a Ron diciendo que la película es fantástica. Así que, y para nosotros, claro, un alivio enorme, ¿no? De saber que el mundo mismo, el mundo de la Fórmula 1, nos ha hecho este cumplido y dice que es una película fantástica, ¿no? Pues sí que hay un renacimiento de la Fórmula 1, ¿no? Ahora otra vez hay el circuito ese de Austin, sí que creo que hay un interés que crece cada vez más. Y por otra parte, no solamente es una película de Fórmula 1, sino que es un drama, y es un drama fantástico. Yo diría que Peter Morgan es el mejor guionista de Biopics, que te puedes imaginar, ¿no? Porque es un viaje profundo, entras en la mente de dos hombres muy diferentes, en un mundo fascinante de los años 70. También ves los conflictos amorosos que tenían esos hombres, ¿no? Que estaban tan enfocados en un deporte tan increíblemente peligroso. Así que habla de muchos temas. Es una película muy rica y creo que va a impresionar y fascinar a gente que no tenga que ser necesariamente fans de la Fórmula 1.